Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Novo! Novo el conflicto de la legalización de los superhéroes Y es aquí donde entra Winstor Dibor Un fan de los superhéroes Que dirige una compañía de telecomunicaciones Que junto a su hermana Evelyn Se da la tarea de ayudar a los superhéroes A tener una imagen positiva de nuevo ante el mundo Así que díganos señor Thor ¿Qué nos puede decir sobre la historia de esta película? A mí se me hace personalmente una buena historia Un poquito predecible Pero creo que lleva la trama bastante bien O sea realmente La historia me gustó Es bastante amena Me parece que en ningún momento aburre Hay ciertos temas que toca la película Que ya desde Antes de que se adhieran Incluso los trailers Ya se habían comentado Totalmente Sí ¿No? Este Como apoyo hacia La mujer O el feminismo Que manejan como El principal personaje O sea de la historia No en la película Sino de la historia Pues es Elastigirl ¿No? Que todo se basa en Elastigirl Entonces este Y que también cambian este Este cambio de rol De 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 papeles De que ahora Mister Increíble se vuelve La mamá Y ahora Elastigirl se vuelve Elastigirl Entonces O sea Sí se ven venir Pero creo que los manejan Bastante bien O sea Creo que No llegan a rayar En lo En lo exagerado ¿No? Así de Me parece que un momento Sí Cuando Hay una plática Que tiene Elastigirl Con la hermana Evelyn Ajá Que incluso Y esa es una opinión Que escuché mucho En la sala Cuando Estábamos dentro Y cuando íbamos saliendo Que hasta pareció exagerado Hasta Hasta Incómodo Se podría decir Y A pesar de eso Como que se toma muy fuerte En cierto momento Cierta parte de la película Ya es pues como que Se deja de lado Porque entran Más de lleno Con el otro tema Importante de la película Que es la familia Sí Algo que desde la primera película Vimos Y ya después Simplemente se enfocan en eso Entonces Como dices No resulta tan molesto O exagerado El tema del ¿Cómo podemos decirlo? Feminismo O Pues sí Digamos de Apoyo A la mujer Pero sí Tiene un momento Como ya había mencionado Llega a ser un poquito Incómoda Esa Conversación Que tienen Y Incluso se podría Comparar A Memes de Facebook Yo solo pienso Que podrían haberlo hecho mejor Ok 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 Concuerdo contigo Eso sí Algo que a mí Sí me llamó mucho la atención Es que No sé tú Pero yo esperaba Que la historia Y creo que bastante esperábamos Que la historia girara En torno a El topo El subterráneo Ajá O sea Creo que eso sí fue algo muy Muy blown Mind Que fue como Meh ¿No? Salió y salió Y meh Cameo ¿No? Yo no me lo imaginaba como villano principal Pero sí pensé que iba a tener una mayor participación Creo que no podemos decir más para no Spoilear Pero No es el villano principal Digo Eso se ve desde los primeros 10 minutos 15 minutos Este Pero Como que parecía que sí iba a ser ¿No? Bueno no sé Al principio ¿Verdad? Considerando que continuaba justo donde terminé la primera Pues sí se esperaba algo Un desarrollo mayor A este villano Pasando a otro tema tenemos a los personajes Los cuales No cambiaron mucho respecto a la primera película Algo personal Dash me sigue desesperando un poco De hecho me pareció más irritable en esta segunda A mí me gustó la voz Honestamente Ok Entran en ese tema las voces en español Que pues nosotros crecemos con ella ¿No? La vimos en español con ella unos niños Sí totalmente Cambiaron la voz de Dash De Violeta más bien La actriz creció ¿No? De Violeta es la misma Creo que el único personaje que le cambiaron la voz fue Dash Porque Memo Pogte Que hizo la voz de la primera Pues ya está grande Y el hombre pues es bueno El chamaco pues ya no le salen las voces de Nemo Ni la de Dash ¿No? Entonces lo cambiaron Violeta es la misma actriz Solamente que En ciertas partes como que sí O sea que hacía también la actriz Y como que se la grabó un poquito la voz ¿No? Pero también lo noté con Elastigirl O sea a consuelo dual La primera parte de la película Suena súper grave su voz Y después recupera un poco más la esencia de Elastigirl de la primera Pero aún así sigue sin machar completamente Sí estoy totalmente de acuerdo Saca la onda Pero no se vuelve algo malo ¿No? O sea como que dices Ok es la misma voz Un poquito más grave Y no pasa nada ¿No? Hasta eso Dash no tiene tanta presencia en la película O sea realmente es uno de los personajes Llamémosle secundarios ¿No? No como la primera Que tiene bastante acción En cierto momento Pero a mí el cambio de voz Tan agudo Como que se me hace una voz muchísimo más chiquita A la que tenía Dash en la primera Se me hace una voz mucho más infantil O sea No sé Esa voz a mí Yo me la imagino como de un niño De cuatro o cinco años ¿No? O sea es una voz muy infantil La que le pusieron al Dash de ahorita Que Dash no sé qué edad tiene ¿Verdad? Tiene que unos diez años Yo creo que sí Unos diez años Entonces como que se me hizo una voz demasiado aguda Demasiado infantil Para el personaje Para el personaje ¿No? O sea No me rayó en lo Ay Me choca Y Pero Si me hubiera gustado una voz Un poquito más acorde Al personaje ¿No? Y vaya Vamos De cierta manera Viendo también como crecen un poco Los personajes Incluso Dash hace la broma De que A Violeta No sé Está entrando en la adolescencia ¿No? Una cosa así Sí Lo cual justifica un poco De repente el comportamiento De los personajes Está bien El tema de la familia Y como Pues como se relaciona entre ellos ¿No? Y como van creciendo todos Y vaya Me parece algo muy bueno Ver esta faceta de padre De Mister Inkel B Que en la primera no vimos ¿No? Sí Totalmente En especial Y hay que decirlo La cereza del pastel De esta película Es Jack Jack Totalmente Realmente creo que Es la estrella de la película Se lleva la película Totalmente No necesita ni siquiera Tener diálogos Para hacerlo No 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 O sea Es Manejaron al personaje Increíblemente bien O sea Desde los cortos ¿No? El primer corto Fue en el que Se entera Mister Increíble Que tiene superpoderes O sea Fue el primero que anunciaron ¿No? Sí Y creo que desde ahí El chamaco se lleva Toda la película O sea Ya desde el corto Ya desde el corto Que sacaron Con la primera Que es donde se ve Que tiene poderes ¿No? El ataque de Jack Jack El ataque de Jack Jack Con la niñera Ya desde ahí Sabes que algo Algo Grande Venía con el personaje Tiene futuro Que tiene futuro Y realmente en esta película Lo mostraron Lo desarrollaron Super bien Super bien O sea Realmente creo que ha sido Uno de los personajes Favoritos Yo creo que ya Del mundo Pixar O sea Desde la primera Creo que es uno de los personajes Más queridos ¿No? Pero en esta Realmente Explota O sea Ya el hecho de que Saquen juguetes Tamaño real El de Jack Jack La palomitera De Sinemex Está increíble No me la he podido comprar Yo tampoco Pero está Este hermoso Hagan donaciones Aquí abajo Va a aparecer un link Para que Lalo y yo Podamos comprar La palomitera Por favor Está preciosa Incluso la pondremos Aquí de fondo Sí güey Está preciosa Está preciosa Esa palomitera Palomera Pues da igual O sea Creo que dos personajes Que influyeron mucho En esta película Fueron Jack Jack Y Violeta O sea Realmente creo que Fueron los Los personajes Sobre todo de Violeta Hay una escena Que no les voy a espolear Pero Wow Wow Otro personaje Que me gustó Como lo trataron Fue Frozono Porque tuvo mayor desarrollo En esta película Y tiene escenas Muy buenas Y tiene más protagonismo Sí O sea Realmente ves el poder De Frozono Yo creo que hay un momento En el que dices Güey Frozono es un Súper Súper héroe O sea Otro personaje Que se sigue robando Sus escenas Es Edna Moda Realmente me agradó Que no la cambiaron Para nada Sí Sigo queriendo ver Más de ella En la película Pero Con el tiempo Que sale en pantalla Basta Y creo que Por último De los personajes A destacar Pues tenemos El villano No Bueno No podemos Espolear Quien es el villano Pero Es bastante obvio Esa es una de las cosas Malas que te de la película Es bastante obvio Quien es el villano Y realmente No se me hizo La gran cosa Vaya Ni me acuerdo Como se llama Es Screen No sé Güey yo lo vi en español Qué chingados la ven inglés Es que no me gusta En español El nombre Captura pantallas No suena Nombre de villano ¿Cómo no? Mi celular Hace esa misma función Y es malvado ¿Es malvado o malo? Porque es decir Oh Tama Estoy de acuerdo Es muy predecible El villano Desde el inicio Ahora Bueno Ahora me Este Y yo Dijimos Por aquí va Y por ahí fue ¿No? Entonces Sí se debe venir Y definitivamente No le llega A los talones A síndrome No Síndrome Fue un Magnético villano Es muy bueno Y yo creo que después de eso Pues esperamos algo Similar Un piso mejor Pero la verdad No Ahí sí Quedó a deber la película Algo que sí me gustó mucho Fue Que tanto los héroes Como el villano Se apoyaran De otro De más gente Con superpoderes Porque dio lugar A más batallas De Superpoderes Vaya Y se me hicieron Batallas bastante buenas ¿No? Sí Vemos superpoderes Por doquier Tanto la familia Como Frozono Junto con los otros Superhéroes Peleando contra Estos tipos Casi iba a decir Spoiler Me contó Está bien No pasa nada Tenemos muy buenas materias En esta película Eso sí Pero Vuelve a lo mismo Ni siquiera son Del villano principal Como pueden ver Se nos acabó La pila Entonces Este A lo mejor La toma está diferente Pero somos los mismos El humor Es bastante Bueno Toda la película ¿No? Insisto Desde la 1 Manejan un humor Muy inteligente Muy este Ameno Para todo público Para todo público Además Es una Eso es lo chido Que es una película Bonita Que la puede ver Tanto chicos Como grandes Y te entretiene igual De hecho Algo que nos decía Este hombre Volviendo a Saliendo un poco Del tema Brad Bird Que es el director Nos decía Que de hecho Él no busca Hacer películas Para niños ¿No? Sino que busca Hacer películas Para adultos ¿Ok? Este Que se puedan Entretener los adultos Y que también Este Los niños Las puedan ver ¿Ok? Pero no No se No se Busca hacer Como una película Infantil ¿No? Como muchas veces Hemos visto que Hay un target Súper específico Que dices No wey O sea Tal película Es de rango De 4 a 5 años Y ya después Te da hueva ¿No? O sea Vas con el niño Nada más Para que se entretenga Pero Estás así Como ¿No? Entonces Aquí Como dices Lo padre Es que Realmente es una película Que Disfrutas No importa Si tienes 5 años Wey No importa Si tienes 20 y tantos Como nosotros O No sé O sea Como mi mamá Yo creo que No la he visto Con mi mamá Pero Yo creo que Cuando la voy a ver Yo creo que Le va a gustar Bastante O sea Es una película Muy amena Para todas las edades ¿No? Entonces Eso se me hace Bastante Bastante importante Pasando a otro tema Tenemos animación Señor Thor ¿Qué nos puede decir Al respecto? Pues Como te decía ¿No? Hay 14 años De diferencia Entre la primera Y la segunda ¿Ok? ¿Qué significan Estos 14 años? Todo ¿No? O sea Hace 14 años Las computadoras No nos daban El rendimiento De ahora Y los personajes Eran más simples Entonces En su época Si fue como Bastante Arriesgado Por decirlo así Meter humanos En 3D Porque no existían Tanto No estaba tan avanzada La animación ¿Ok? Entonces A estos 14 años Yo lo que veo Es que trataron De respetar Lo más posible Esos personajes Iniciales De la 1 Pero Incorporando Tecnología Actual O sea Obviamente Las casas Tienen una Mejor Este Calidad Los objetos Están un poquito Mejor hechos Tecura Hay más texturas Iluminaciones Ya son más Este Pixar 2018 Este Efectos También De luz ¿No? Este Todo lo que hace Ya son Cosas de Fluidos Ya son cosas Más Más avanzadas Pero No tan avanzadas Como hoy en día Tratando de respetar Como eran los personajes ¿No? Que De hecho Son muy cuadraditos Bueno Son muy geométricos O sea Son personajes Muy geométricos Porque así era la animación O sea No había tanto Tanta geometría Como hoy en día ¿No? Sin embargo En esta película Hay más expresiones Hay más arrugas O sea Ya les vemos Arrugas A los personajes Que en la 1 No había tanto ¿No? O sea Ya los personajes Tienen expresiones Este De arrugas De expresión O sea De la boca De repente De los ojos Este Ya hacen muecas En eso estoy muy de acuerdo En eso Que en eso mejoraron Porque incluso En la primera Si se fija muy bien Hay hasta deformaciones En la cara De los personajes En especial Por ejemplo Tengo uno muy grave En la mente Dash Cuando va corriendo Y luego se cae Y el güey está Comió tierra ¿No? Se le ve la lenguota Y cómo se le forma La cara Hay una De hecho El final Que se ve en vinojón De los personajes ¿No? Y ese tipo de cosas No las vi En esta segunda parte Y como dice Realmente Le agregaron más detalle Al diseño De los personajes Y se vieron Mucho mejor También tenemos La música Compuesta de nuevo Por Michael Giacchino El cual Ya hemos hablado De en anteriores videos ¿No? Ahí Ahí Da Hizo la película De Coco De Rogue One De la primera De Los Increíbles De Cars Y muchas otras más Spider-Man con Comic Black Panther Etcétera Y mantiene la esencia De la primera película Tiene el tema principal Del cual Escuchamos Durante toda la película Y va derivando En ciertos momentos Realmente No hay como que Mucho De algo nuevo Pero pues es parte De la esencia De la película ¿No? Y de algo en general No hay algo extravagante Que decir Tiene la misma calidad Que todas las películas De Pixar Lo cual es algo Bastante bueno Y ya para terminar Este video Y evitar hacerles spoiler O Podría ser más spoiler Pasamos con Las opiniones personales Y calificación Yo la verdad Estoy en conflicto Porque no sé Cual de las dos Me gustó más Realmente son Muy buenas ambas Y Vaya De la primera El villano Que es síndrome Realmente Puff En comparación A esta segunda Pues se la mata ¿No? Pero esta segunda Tiene a Jack Jack Que también es algo así Magnífico Entonces No sé Ambas películas Tiene algo Bastante bueno Lo que puedo decir A grandes rasgos Es que Me gustó mucho Me encantó De por sí La primera Era mi Segunda Tercer película Animada favorita Que no es de anime Y esta segunda Pues se está peleando El puesto Con la primera Entonces No sé No sé qué hacer Ahí al respecto Pero Para mi calificación Siendo un poquito Este O más bien Siendo neutral Sin tratar de meter Tanto mi opinión personal Únicamente Tomando en cuenta Lo del villano Que realmente Creo que es lo único Malo De la película Híjole Yo creo que le voy a poner Un 8.5 De la película Si villano fuera magnífico Como en la primera Le pondré un 9 A lo mejor hasta más Pero Por el momento Me voy a quedar Con este 8.5 Sé que incluso Hasta podría subir Si la veo Una segunda vez Así mismo mejor Pero por ahora La voy a dejar así Señor Thor Yo le doy un 9 Definitivamente Yo sí le doy un 9 O sea realmente Se hace una película Muy buena Muy entretenida Como dices El villano Pues se puede mejorar Pero realmente A mí no se me hace Algo molesto Y realmente La película En general Se me hace bastante buena O sea realmente Salí bastante satisfecho Creo que era Lo que esperaba Y hasta más Entonces Este Sí O sea definitivamente Se la lleva Jack Jack Magnífico Como lo trataron Increíble Entonces yo sí le doy un 9 Realmente me dejó Con un muy buen sabor de boca Entonces Un 9 está bien para mí Y esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Les dejamos las redes sociales Facebook e Instagram Y por supuesto Aquí tiene en YouTube Y alguna que otra red personal Señor Thor y mías O sea que se han conversado Ahorita Pues va a ver Hola chicos Estamos hartos de la corrupción No 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 Si Por favor No pero si quieren Sí Síganme en Mixer Ando haciendo transmisiones De juegos de Xbox One Fortnite 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 Y Fortnite también 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 transmito Assassin's Creed Origins Que es el que tengo ahorita Voy a transmitir En un futuro De State of Decay 2 De Sea of Thieves De Halo 5 Y creo que de ¿Cómo se llama el otro? Gears of Wars No he empezado Ninguno de esos Pero también voy a hacer Transmisiones en algún futuro Cuando diga Los voy a abrir Pero sí Síganme en Mixer Soy Thor Yo 8 Y ya sin nada más Que comentar aquí Me despido Yo soy Lalo Fonseca Thor les ama Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete!